Calamardo, ¿puedes cuidar de Gary? ¿De quién hablas? De Gary. Gary, mi mascota. ¡Di hola! ¡Asco! ¿Quieres que cuide de esa cosa? Adoro a Gary. Yo no. Busca a alguien más. Supongo que no podremos salir este fin de semana, Patricio. Un momento. Si yo cuido de ese Gary, ¿se ausentarán todo el fin de semana? Serán tres días completos. Es decir, ¿será por tres días? Sí, pero ya dijiste que no podías y te entiendo. No te sientas mal, Calamardo. Los tres podríamos tener una convención en tu casa. ¿Por qué no? También de opinión. Ustedes se merecen tres días de asueto. ¿Lo cuidarás? ¡Genial! Déjame explicarte cómo cuidar de un caracol. Sácalo a pasear dos veces ayer. Viernes, sábado y domingo. Tres días solos. Y en tus ojos también. Aquí tengo su comida. Una lata en la mañana y otra en la noche. ¿Entendido? ¿Será suficiente? La convención, la convención, la convención, la convención, la convención, la convención, la convención. ¡Ya llegaron! ¡Ya llegaron! ¡Vengo, mi esponja! La convención, la convención, la convención. Que tengas suerte y diviértete, Dios. No olvides mis instrucciones. Tengo memoria de elefante. Cuidaré muy bien de Fred. ¡Cari! Eso mismo. La convención, la convención, la convención, la convención, la convención, la convención. ¡Adiós, perdedores! ¡Al fin! ¡Al fin solo! ¡Estos serán los tres mejores días de mi vida! Haré todas las cosas que no podría hacer de estar Bob Esponja. Tres días después. Bien, así termina el mejor fin de semana de mi vida. Sin Bob Esponja, ni Patricio. Solo yo, yo, yo. Ya. ¡El caracol! ¡A mi bea, el caracol! ¡A mi bea, el caracol! ¡Tengo que hacer algo! ¡Carol! ¡Caracol, caracol! ¡Te daré de comer! ¡Come, come, come, come! ¡Vamos, come! ¡Mira cuánta comida! ¡Vamos! Hasta luego, Patricio. ¡Vamos, come, come, come! ¡Come! ¡Gari! ¡Ya llegué! ¡Hola, Bob Esponja! ¡Calamardo! ¿Qué haces aquí? Bueno, digamos que me encargaba del amigo Gary. Eres un amigo tan generoso. Sí, claro. Debo irme ahora. Muchas gracias. Sé que puedo contar contigo. ¡Gari! ¡Gari! ¿Qué te pasa? ¡Háblame! ¡Qué le merdo! ¡Algo le pasó a Gary! ¡Qué le merdo! ¡Vamos! ¡Gari! 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 ¡JMé! Gracias por ver el video.